Bueno, pues estamos muy ilusionados, estamos intentando recuperar de los esfuerzos de estos tres partidos, ahora en un ratito nos iremos a hacer el último entrenamiento y prepararnos para esta gran final, la primera vez en la historia para el club y todos con mucha motivación, con muchas ganas y de disfrutar de esta gran final. Contra un gran equipo como es el Benfica, en el que creo que en estos días aquí en Nihon hemos llegado a la final los dos mejores equipos del torneo. Bueno, la motivación está claro que se la tiene que buscar uno desde adentro, lo que hay que hacer es tranquilizarles, tener claro qué cosas tenemos que hacer mañana para poder conseguir la victoria, que sigamos en la misma línea y sobre todo que la gente siga viendo un equipo que quiere ser protagonista, que quiere ganar, que se esfuerza, que sabe atacar, que sabe defender. Yo creo que tenemos que seguir fieles a nuestra identidad, que es lo que hemos hecho en estos partidos anteriores. Y bueno, y luego pues es un juego y disfrutar el partido, habrá momentos en los que tengamos que sufrir, habrá otros momentos en los que tengamos que aprovechar esas ocasiones, esos pequeños detalles que te pueden dar una victoria, pero lo que hay que seguir es disfrutando de estos días que llegamos aquí. La verdad que está siendo una experiencia preciosa para todos, no solo para los jugadores, sino para el cuerpo técnico, para todas las personas que estamos aquí trabajando. Y bueno, y sentimos el cariño de la gente desde ahí, desde España y desde muchos rincones, de que bueno, ojalá que podamos darles esta última alegría y bueno, estoy seguro que el equipo va a dar su máximo, que ese es el objetivo en cada partido. Bueno, estos son jugadores con experiencia en esta competición, ya llevan tiempo que también, bueno, pues quitando a Miguel, que es el que menos me conoce, ¿no? Porque Antonio y Víctor Chus ya han estado trabajando conmigo desde hace un año, pero bueno, yo creo que lo más importante de este equipo, lo que ha demostrado es que todos son importantes y que todos están demostrando un gran nivel, ¿no? Yo creo que tenemos claro desde el principio, desde que empezamos esta experiencia, casi hace dos meses, que bueno, que era una oportunidad única y con eso tenemos que vivir el partido de mañana. El partido de mañana ya no va a volver, es una oportunidad y por eso, bueno, pues tenemos que intentar dar nuestro máximo y disfrutarlo el máximo posible. Pues es un equipo que, bueno, que tiene muy buenos jugadores, es un equipo que le gusta jugar al fútbol, que le gusta tener la pelota, con jugadores muy talentosos, un rival posiblemente el más complicado de todos los que había en esta Juve League y eso también, pues es una motivación extra para nosotros, ¿no? Yo creo que, bueno, que el rival es de máxima categoría, sabemos que tendremos que hacer un gran partido si queremos conseguir la victoria. Bueno, pues que disfruten, ¿no? Que estoy seguro que mucha gente va a estar pendiente y que, bueno, vamos a intentar seguir en la misma línea que los partidos anteriores, bueno, que vean un equipo que quiere ganar, que quiere trabajar, que quiere luchar, que quiere jugar bien al fútbol y que desde el minuto uno hasta que termine el árbitro, bueno, va a haber un equipo con las ideas claras de querer ganar y que lo vamos a intentar, que el esfuerzo va a ser máximo y que, bueno, lo importante es que cuando termine el partido todos nos sintamos orgullosos del esfuerzo y de lo que se ha visto en el torneo de juego. Luego el resultado ya veremos cuál es.